El programa abriendo y cerrando la semana con Domingo está de aniversario ¡Felicidades! Vamos a celebrarlo por todo lo alto Bailando y bebiendo el domingo 27 de septiembre En el Club Prisas del Río Mao donde titilito En música típica y bachata Chimps y Pascual Bocachula El Incontenible El Monstruo en Tarima En lo Urbano, Kenjin y K30 El Lírico en sí El Índigo, Callejero Y para reír hasta más no poder El dúo cómico musical Los Negros de la Risa Habrá sorpresas del programa infantil Universalito El Payaso Floppy y el Payaso Nitolín Ya lo sabes, domingo 27 de septiembre Donde titilito el aniversario del programa Abriendo y cerrando la semana con Domingo ¡Se celebra en grande! ¡Hombre, solo 100 pesitos! ¡Las damas entran gratis!